Oiga, el Lionel Messi bate un nuevo récord y obtiene la fotografía con más likes en el mundo mundial de la historia del Instagram. Podemos hacer esa foto más grande para que la gente pueda ver cuántos likes ha obtenido Lionel Messi. Solamente ahí y luego la regresamos. La cifra estrambótica de 64.288.898. Oiga, yo que llegue a las 8 me gustas en Instagram y estoy feliz. Así, Lionel, con esta foto espectacular, ahora sí puede reducirla mi querida producción porque ya vimos el monto. Espectacular esta fotografía. Logró 64 millones de likes. Bate un nuevo récord el astro del fútbol. Y a propósito, estaba yo viendo algunos reportes. Yo no soy muy futbolero, ¿no? Usted no me pregunte mucho de eso, pero sé quién es Messi. Tampoco me voy a hacer el bobo de decir, ¿y quién es Messi? ¿Y quién es Messi? Yo sé quién es Messi. ¿Ok? Y yo estaba viendo algunos reportes que me causaban mucha curiosidad. Oiga, oiga, la prensa argentina, el propio país, porque Messi ha tenido una racha mala, según lo que estaba leyendo. Messi ha venido con una racha muy mala y que luego mejora, ¿verdad? Tuvo oportunidades y no logró. Perdió varias finales. Messi no estaba bien. Oiga, pero las barbaridades que decía la prensa argentina, los periodistas de fútbol sobre Messi, eran horrorosas. Le pedían de favor al director técnico que no lo ponga a jugar. Había un tipo que decía que está harto de todo lo que haga Messi, porque todo lo que hace Messi es noticia. Todo lo que, bueno, ya eso es envidia, ¿no? Pero lo hacían pedazos. Oiga, yo decía, pero ¿cómo pueden masacrar a un parcero? Primero, un parcero. Ya desde ahí, uno tiene que contenerse. Yo no entiendo cómo la gente puede maltratar a su propio hermano, porque aunque no seamos hermanos de sangre, somos hermanos del mundo. Somos hermanos de raza, de especie, ¿no? Y no se me venga que soy el otro negrito, el otro blanquito. No, somos seres humanos. No olvídese, negro, blanco, cholo, seres humanos. Oiga, pero lo hicieron pedazos a Lionel Messi. Y miren ahora, ahora todo el mundo quiere a Lionel Messi. En Argentina lo recibieron con mucha alegría, con mucho entusiasmo. Se consagra. Alguien decía, ya lo superió a Maradona. Yo no creo, sinceramente. Yo no creo que nadie supere a nadie. Al menos ya logró zanjar esa brecha que había entre él y Maradona, porque Maradona es campeón del mundo. Y él logra zanjar el tema, ¿verdad? Y ya en el final de su carrera, ¿no? Porque tengo entendido que va a ya dejar de jugar. Creo, por la edad, imagínense. Uno está peladito. Somos contemporáneos. Somos iguales. Messi y yo. Casi la misma edad. Obviamente, casi mil millones de diferencia en las cuentas bancarias. Pero somos seres humanos. Claro, Messi más billeteado que el mandado va a ser. Pero somos iguales, digo, aparte de la plata. Y ya, obviamente, por la edad no puede jugar, que ya está viejito, que no sé qué. No, estamos bien. Pero si puede seguir jugando, chévere. Felicitaciones. Ojo. Messi no le paró bola a toda esta atracalada de gente de su país. Oiga, pero cosas bien horribles. Y Messi lo que hizo fue seguir jugando. Seguir jugando, seguir jugando, seguir jugando y seguir jugando. Y verán, tuvo un resultado positivo, merecido a la selección. Qué bonito que regresó a la Copa América. Y un claro ejemplo. A usted le podrán decir de todo. Deje que le diga. ¿Usted cree que yo me detengo a revisar? Yo sé que hay mucha gente que no le gusta lo que hago, que me odia sin razón, que me encama tonteras a veces. Pero ¿usted cree que yo le voy a dedicar mi tiempo a ellos respondiéndole? No, ahora una mención. Pero porque quiero hablar del ejemplo de Messi. ¿Qué haces, bobo? ¿Qué mirá, bobo? Anda para allá. Anda para allá. Messi lo que hizo fue jugar. Y punto. Y es lo que tenemos que hacer nosotros. Donde estemos. En el lugar a donde se nos ha designado por ahora. Trabajar. Vivir. Sobrevivir. Experimentar. Haga lo que le dé la gana mientras no haga daño al resto. Felicidades por ese récord. 64 millones. La foto con más like de Instagram. Por ahora. Porque seguramente alguien lo va a romper. Aunque bien difícil. Se acabó. Free drinks for now. Si, 64.